Hola chicos, ¿cómo están? Volvemos otra vez por aquí con las actualizaciones del juego. En este caso vengo con unos nuevos eventos de misiones que vamos a tener muy muy pronto. Y les voy a explicar un poquito de qué va esto. Estas misiones van a tener tres niveles, es decir, son tres misiones que van a completar al día. Como pueden ver aquí en esta tabla de acá. Y tienen, por supuesto, cada misión un premio. En la primera misión del nivel 1 es solamente un login. Aquí ingresamos a nuestro servidor de preferencia. Y con solamente ingresar una sola vez, aquí se completa la primera misión. Al ingresar una sola vez, recuerden chicos, reclamar el premio. Para poder continuar con las siguientes misiones. Deben llevarlo al inventario. Luego de llevarlo al inventario, podemos continuar con las misiones. En este caso, la misión del nivel 2 es un gameplay. El cual simplemente entran a cualquier sala. Pueden crear la nueva, un mapa de su preferencia. Y el modo que quieran y listo. El nivel 2 ha sido completado. Otra vez deben reclamar el premio y llevarlo al inventario. Chicos, porque de lo contrario no van a poder seguir avanzando en misiones. Y el último nivel es un Headshot Kill Cones. En este caso de tres kills. Para poder recibir la Mystery Box. Y vuelven a jugar, chicos. Headshot por aquí. Y listo. Nivel completado. Y otra vez a reclamar el premio y llevarlo al inventario. Listo, tenemos nuestra Mystery Box. Y eso es todo, chicos. Deben completar los niveles. Y recuerden, creo que lo más importante de aquí es reclamar el premio y llevarlo al inventario. Porque de lo contrario no te lo va a contar para un siguiente nivel. Eso es todo, chicos. Mucha, mucha suerte con estas nuevas misiones que tendremos muy, muy pronto. Y cualquier cosita, escriban atención al cliente. Que nosotros encantados vamos a responder todas sus dudas. Chao. Chao. Chao.